Uno de los rumores que más sorprendió al mundo del espectáculo en los años 90 fue el de la supuesta muerte de Luis Miguel a manos del ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Y es que a pesar de que nunca se ha confirmado esta versión, muchos apuntan que la actual Sol de México se trata de un doble del cantante debido a que el ex mandatario lo mandó a matar por el amor de Adela Noriega. Adela Noriega fue uno de los grandes íconos de las telenovelas entre los años 80 y 90, ya que muchos productores señalaban que cualquier proyecto que pisaba la actriz los convertía en un rotundo éxito. Además de tener una belleza y carisma inigualable, por lo que se convirtió en toda una estrella a desear. Por tal motivo, uno de los galanes y mayor exponente de la música en México, como Luis Miguel, no dudó en echarle el ojo, pues se rumora que pagó una millonaria cantidad por hacer que la estrella mexicana actuara en su video de palabra de honor. Una de las polémicas que más resonó en aquellos tiempos es que Adela Noriega sostuvo una relación amorosa con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, donde se rumora que tuvieron un hijo, situación que nunca se confirmó y que el mandatario que gobernaba aquel sexenio celaba mucho a la actriz, pues estaba muy al pendiente de lo que hacía y no le gustaba que ningún hombre se le acercara. En ese entonces, la relación entre Carlos Salinas de Gortari y Luis Miguel era muy buena, pues se dice que el Sol de México amenizaba algunas reuniones del ex presidente y que siempre que podía, lo apoyaba abiertamente. Sin embargo, es bien sabido que el cantante de la incondicional se relacionó con las mujeres más bellas del medio, por lo que no dudó en conocer de mejor forma a Adela Noriega. En dicha teoría, se argumentaba que Luis Miguel y Adela Noriega terminaron teniendo una relación de noviazgo, cosa que disgustó en gran medida a Carlos Salinas de Gortari, quien no dudó en mandar a matar al Sol de México, y aunque muchos aseguran que el cantante falleció a manos del ex mandatario y que un doble ocupó su lugar quedándose con toda la fortuna del famoso, otras versiones apuntan a que solo sufrió una brutal golpiza que hizo que se retirara de la jugada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!